OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal. OM, yo soy un alma liberada, en unión eterna, a Dios Padre Madre Universal.